bienvenidos el día de hoy vamos a hablar de anteojos adecuados o gafas adecuadas según tipo de rostros en hombres así que veamos lo primero que debemos tener en cuenta es que las gafas se deben escoger teniendo en cuenta el tipo de rostro y lo que queramos equilibrar para que quede un rostro equilibrado ya sea acercado a lo alado o en general que resalte la belleza natural de la persona cuando hablamos de gafas o de anteojos no sólo debemos tener en cuenta este accesorio sino también el vistuario y los componentes el corte el diseño la textura y el color de todo el look o de las prendas que normalmente usa la persona así podemos decir que el material de la ropa el marco de los anteojos la forma del cuello y el color de la camisa y la chaqueta también la corbata la forma del nudo la corbata o el corbatín todos estos elementos ayuden a hacer un rostro equilibrado en hombres por eso no los debemos tomar por separado sino en conjunto también decir que los anteojos se escogen con respecto a la forma del rostro y también con respecto al arco de las cejas por ser un elemento tan importante del rostro también que el estilo de la montura debe guardar relación con los huesos con la estructura ósea natural de la persona así tenemos un ejemplo si el rostro es alargado y es delgado el marco debe dar amplitud y debe ser ancho puede tener vidrios cuadrados o redondo por otro lado otro aspecto importante es que entre anteojos y gafas la diferencia es que las gafas son de protección como puede ser para proteger los ojos del polvo cuando practicamos algún deporte y por eso generalmente suelen cubrir las cejas los anteojos se refieren a esos elementos que usamos para cuando tenemos problemas de visión o para proteger del sol en este caso permiten más que se vean las cejas otro tip importante es que los anteojos nunca deben llevarse más amplios o más anchos que la parte más amplia de la cara o de las sienes es decir no debe sobrepasar la parte más amplia del rostro también que la parte inferior de la montura que escoja la persona debe combinar con la forma inferior del óvalo y nunca imitarlo que significa esto que por ejemplo en hombres con rostros cuadrados no podemos usar monturas cuadradas ni en rostros redondos monturas circulares también tener en cuenta la tonalidad natural del rostro y los contrastes si son tonalidades frías o cálidas y si los contrastes naturales de la persona los ojos el cabello la piel son fuertes o son suaves así por ejemplo tenemos que monturas de caray o metal dorado monturas doradas que también en hombres que tengan piel trigueña o verdes o café en cabellos rubios o castaños que es en lo que hace sería de imagen llamamos estaciones cálidas es decir primaveras u otoños también en este sentido tener en cuenta que los anteojos de sol nunca deben contrastar con el tono de piel así como decíamos antes en cuanto al contraste un hombre que tenga su piel muy blanca no es ideal que tenga vidrios en sus lentes demasiado oscuros lo ideal en conclusión es que las los lentes o las gafas se mimeticen con la forma del rostro y con su tonalidad en cuanto a los rostros redondos y cuadrados también podemos decir que quedan muy bien los marcos livianos en particular el rostro redondo debe elegir un lente de vidrio triangular que esté suspendido sobre un alambre muy suave otro tip de asesoría de imagen importante es que los anteojos de sol nunca deben llevarse puestos en espacios interiores de interiores esto porque refleja inseguridad y produce desconfianza tener mucho cuidado con las monturas gruesas y los colores llamativos ya que estos los rostros que mejor quedan son los rostros alargados pero también deben ir acordes a la personalidad de cada hombre veamos así entonces puntualmente por rostro para rostros alargados y de diamante abajo lo ideal es buscar formas que acorten el rostro y le den amplitud y volumen a la altura de las sienes ya sean hexagonales cuadrados rectangulares o redondo así entonces puede ser un doble puente o un marco ancho y grueso con lentes en forma geométrica para rostros ovalados este rostro por ser muy equilibrado tenemos que en casi que todos los marcos quedan bien sin embargo tener en cuenta como los cortes y peinado no hacer exageraciones en las formas y colores para no restar armonía al rostro para rostros de diamante arriba puede ser un marco de doble puente y vidrios circulares para dar volumen al rostro en rostros cuadrados quedan bien los lentes ovalados y apenas suspendidos de un alambre metálico para no dar más amplitud al rostro y en rostros redondeados se puede usar un marco liviano y con puente delgado en la parte superior de la nariz o también pueden ser lentes ovalados y hasta aquí el tema de hoy en nuestra serie de imagen asesoría imagen para hombres si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer todos nuestros contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos al correo dice no arroba style point punto club y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas que también los invitamos a conocer está muy interesante ya tenemos algunos vídeos que pueden encontrar en el canal por otro lado te contamos que ahora contamos con nuestro patria donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos y color de ojos cabello y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua así también trabajamos colores metales piedras según según cada estación y la aplicación de estos colores y combinaciones en todos los sentidos de la vida diaria y ejecutiva y próximamente iniciamos una serie de colorimetría aplicada a la coloración o tinte también en nuestro patria donde hablaremos de conceptos más especializados de estos procesos incluyendo los aspectos biológicos y químicos más adelante estaremos hablando de cada uno de estos capítulos style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza